Antes me quedó una pregunta por hacer que la planteé pero al final no te la realicé. ¿Te ha fallado hoy el equipo? No, en ningún momento. Yo creo que el equipo ha funcionado a la perfección. Hay que entender que hay una persona que trabaja en los medios de comunicación que está en contra de nosotros, está en contra de mi persona, de esa que gane cualquier corredor menos que sea yo. Y eso hace que, bueno, pues como tiene bastante relevancia a unos niveles, pues no hace más que molestar a los distintos directores de equipo y eso hace que haga una carrera bastante incómoda a mi equipo. Y entonces muchos equipos no se mueven un poco por miedo a lo que dicen. Yo creo que es un fantasmilla el señor ese. Y el equipo me ha respondido en todo momento. Hay que aclarar que he tenido una pena muy grande casi la de Indurain, que se ha caído bajando el fito. Se ha hecho mucho daño y, bueno, en un principio yo esperaba que al final estuviese conmigo perfectamente y, bueno, pues ha sido, para mí ha sido lo peor de la jornada de hoy.